Y aplausos también para los que seguirán subiendo en esta noche de premios ACE. Es el turno de la revelación femenina, difícil tarea para la gente de ACE encontrar entre cientos de trabajos, solamente cuatro candidatas, cuatro nominadas tuvieron que ubicar allí en esta cuaterna, así que vamos a descubrir cuáles son esos nombres y cuál será la ganadora. Georgina Rey, Las Platas, Marcela Paoli, Arriba a la Izquierda, ¿Me quedo con? Algunos no pueden elegir con. Verónica del Vecchio, Sonata Otoñal, Ellen Wolf, Marlène. ¡Está, es que diga! ¡Ven a todos! Entregará este premio Malena Solda. La ganadora es Georgina Rey por la Escuela de Arriba. ¡Ven a todos! 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 ¡Jordina! 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 Ellos son mis tangueros. Bueno, 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 muchas gracias en principio. Quiero decirles a todos los que me acompañan en la vida que estoy muy orgullosa de tenerlos. Bueno, básicamente eso, que me acuerdo de todos, que no los voy a nombrar a todos ahora porque son varios que forman parte de mi familia. Bueno, y que sobre todo me enseñaron que se trata de tener memoria, de resistir y de sentir mucho placer. Les agradezco a todos. Ya está. Pueden aplaudir. Gracias. Más Noche de Hace. Gracias. 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 Gracias.